Estamos en Medellín, 21, 21, hoy día sea, mayo, 2019, ¿qué paisaje te gusta? Playa, montaña, el bosque? Yo soy más de bosque, bosque y río. ¿Expectativas? ¿Qué esperas lograr hoy? Sí, pues ver, no sé, es que son muchas cosas, digamos, el tema de dejar, digamos, he trabajado mucho en el tema del alcoholismo, digamos, mi papá era alcohólico, entonces yo cada vez que yo tomaba algún me sentía pues un trago, me sentía súper mal, ¿no? No es que tomaba siempre, pero me sentía mal, tenía un sentimiento de culpa muy fuerte, siempre, pero era por el alcoholismo de papá, ¿no? ¿Pero tú tomas? Toma, sí, 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 pero no creo que sea una alcohólica, pero sí tomo, digamos, pero eso, digamos, no lo quiero, no quiero tener ese sentimiento, ¿no? Fumo, por ejemplo, también. ¿Y lo quiere dejar? Sí, si se puede, sí, por el deporte, ¿no? ¿Qué deporte practicas? Hago mucho deporte de aventura, hago rafting, hago caminatas, y bueno, hago piscina cuando estoy en la ciudad de La Paz, y bicicleta. No sé, no sé, siento que todavía tengo un, algo que sanar, pero no sé qué es, no, no encuentro el, el, qué es lo que necesito sanar, no sé si es con mi mamá, si es algo con la familia, no sé. Sí, básicamente, eso es lo más. ¿Tristezas hay? Sí, bueno, sí, estaba muy, o sea, no sé si el sola es la palabra correcta, pero no tengo ese apoyo, esa compañía, digamos, me falta la familia, me falta alguien, digamos. Muy estresada también ando, solo me evoco a mi trabajo. ¿El aceptar tal vez? ¿y tú en parte afectiva qué? ¿afectiva como pareja? sí bueno recién tengo un después de no sé cuánto tiempo tengo un novio hace un mes más o menos pero todavía no puedo decir mucho apenas un mes tengo una persona así hace un mes pero antes de eso estaba eso nuevamente miedos miedos sí, volar totalmente volar, el avión me da mucho miedo a volar que se estrelle o algo así aquí ya tuve un episodio con eso rabias, enojos con mi hermano a veces pero por las malas decisiones que toma pero no sé si es el tema de aceptar o no pero enojo, rabia no ¿cómo llama tu hermano? Stefan ¿ese? ese, sí ¿cómo es? P.A.N.C. exacto, Stefan ¿y él vive en Alemania? ¿qué trabaja él? trabaja como IT como Business Intelligence ¿qué es? sistemas sistemas para la Volkswagen ¿cultas? ¿cultas? sí, bueno eso de la culpa del alcoholismo y la culpa digamos de a veces no estar con con mi familia pero creo que esa ya la entendí un cacho más digamos que también yo me siento bien listo ¿quién ha muerto que te haya querido? mi abuela mi abuela se llama Ingrid ¿cómo se llama? Ingrid es una divina entonces vamos a comenzar a ver qué sale a ver 5 mi abuela ¿mi abuela? lavando platos después de almuerzo ¿está lavando los plazos? conmigo sí de chiquitita y ahora te podrás comunicar con la abuela porque ya no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ya tenía porque ya tenía cuerpo pero no era cuerpo y ahora te puedes comunicar con ella mentalmente espiritualmente intuitivamente te voy a mostrar cómo es la comunicación te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿hablas alemán? ahora si te pregunto y me respondes ¿pensaste las respuestas? sí perfecto así es como la abuela Ingrid te responde en tu mente salúdala y pregúntale cómo está y pregúntale de que si haya estado contigo ¿qué te dijo? que está bien y que está conmigo siempre qué bonito ya le puedes decir a la abuela Ingrid todo lo que le querías expresar ahí la tienes y todo lo que estén hablando repítelo para que quede grabado que te quiero mucho te extraño y ella me dice que que está bien que me quiere y que está siempre a mi lado cuidándome abuela te voy a hacer dos preguntas ¿tú nieta Tania es fea o es linda? es la más bonita la más bonita ¿es inteligente o es tonta? muy inteligente entonces abuela diles a tu nieta a ella le va a gustar escucharlo eres la más linda y la más inteligente abuela tu nieta siente una tristeza y no sabe por qué tú la conoces ella lleva tus genes ¿qué estaba causando esa tristeza? la familia ¿y cómo puede tu nieta sanar eso? aceptándolo con paciencia ¿ayudas a tu nieta con eso? cuando puedo la abrazo todo el tiempo ¿la quieres abrazar? ¿te ayudo? sí anda abrázala ¿qué consejo le quieres dar a tu nieta? que ella no se sienta culpable de los de sus papás ¿y qué fue lo que sucedió abuela que ella se siente culpable? fueron agresivos muy perjuiciosos muy perjuiciosos hacían mucho daño decían que nunca podía hacer nada eso eso le decían a tu nieta sí y tú qué opinas ahora que me has dicho que es muy linda y súper inteligente que es una una luchadora que ha podido salir adelante y demostró lo contrario entonces grábale eso a tu nieta bien profundo está está ¿Ya se lo grabaste? Sí, ya está ¿Qué otra culpa tiene tu nieta? La culpa de irse De alejarse de la gente, de las personas Por miedo a daño Ah, pero eso son emociones, son comportamientos Es parte de la personalidad de tu nieta La siento sola ¿Y qué puede hacer tu nieta para sanar eso? Abrirse Aceptar a la gente que la quiere ¿Me ayudas con eso? ¿Le abres ese corazón? Bien, bien, mejor dicho De par en par Ábrela Sí, ábrite Tania es una orden de la abuela Y donde manda abuela, no manda nieta La abuela te está diciendo que te abras Sí Voy a hacerlo Voy a abrirme más ¿Qué otra culpa tiene tu nieta? Sus vicios ¿El alcohol? En parte, sí Abuela, entonces vamos entre tú y yo a quitarle eso Expliquémosle cómo fabrican ese licor, ese alcohol Allá en la fábrica Tiene unos tanques grandes de acero En los que almacenan muchos miles de litros de alcohol Y hay unos vigilantes Unos ronderos Watchmen Que permanentemente están cuidando que no se suban alimañas a los tanques Porque el olor del azúcar Del alcohol Atrae las cucarachas Los ratones Mariposas Gusanos Pero Tranquila que hay unos vigilantes que están cuidando que eso no ocurra Pero un día le estaban celebrando a Pancho El cumpleaños en la casa Y los familiares trajeron comida típica de Cochabamba De La Paz Y esa revoltura de comidas le cayó mal a Pancho Y por la mañana cuando iba a ir a trabajar Sentí ese estómago que le daba vueltas La esposa Para que se compusiera Le hizo tomar Aceite de hígado de bacalau Y tú sabes a qué huele eso A pescado podrido Se lo tomó Pero fue peor Cuando estaba ya en la fábrica de ese licor Cuidando Se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico No se sabía por dónde botaba más Si por arriba o por abajo Y eso cayó al tanque Y formó como una espuma en la superficie Y eso daba vueltas como un remolino Como un huirpo Unas cucarachas que sintieron el olor Se subieron al tanque Y Pancho no las vio Y cayeron allá A ese licor Patas arriba Y cuando caen patas arriba No se pueden poner patas abajo Pobrecitas movían las patas Movían las alas Tratando de salir Pero fue peor Se fueron hundiendo Hundiendo Y se hundieron En ese licor Una rata también sintió ese olor Se subió Pero ese tanque es muy liso Ese es de acero Cayó allá Al líquido Ella sabe nadar Y nadaba y nadaba Dando vueltas Tratando de subirse Y salir Pero era peor Ya estaba mojada Empapada en ese Alcohol Y se fue emborrachando Y daba tumbos Para los lados Hasta que Ya no pudo nadar más Se hundió Se ahogó Pero ya lo sabes Cada que sientas el olor A ese licor Te vas a acordar De Pancho El vómito diarreico Las cucarachas La rata Gas Asqueroso Repugnante Afortunadamente Y tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería Fuera Out 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 Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Puede ser un bosque Un río Cascadas de agua fresca Puedes poner Practicando el deporte La piscina La bicicleta Algo que te guste En ese espacio Que quedó libre Y disfrútalo Gózalo Y ahora te voy a explicar algo Del tabaco Fumar Unos campesinos Cultivan las plantas Y cuando las hojas de tabaco Están grandes Las cortan Y van haciendo una pila Una rume Con ellas Esperando que se sequen Al sol Pero en todas partes Hay cucarachas Y las campesinas Son grandes Hacen el nido Entre las hojas Del tabaco La cucaracha Queda en embarazo Le sale por la cola Un huevo grande Para que su huevo No se confunda Con el de otras cucarachas Ella vomita Una baba pegajosa Debajo de la hoja Y allí Pegué el huevo Porque cada cucaracha Conoce su vómito Ratas Ratones En todas partes hay Hacen la ratonera Entre las hojas Del tabaco Tienen relaciones Sexuales La rata Tiene el periodo Y aún derrama Esa sangre oscura Entre las hojas Del tabaco Las ratas No saben De urbanidad Queda en embarazo Se le sube La fiebre Le da vómito Tiene diarrea Y orina Y aún de orinea Caquea Y vomitea Todo eso Entre las hojas Del tabaco Nacen ratoncitos Pero como la alimentación Es tan mala Tabaco Algunos mueren Se pudren Les salen gusanos Ratónicos Se les desprende la piel Se les cae el pipí Y todo eso Va quedando ahí Revuelto Con las hojas De tabaco Llega alguien En un camión A llevar seso Para la picadora Pero como tiene Rato manejando Tiene una necia Fisiológica Apremiante Está que se revienta Oiga Se escondió Detrás de la rume De las hojas De tabaco Y allí hizo Su necesidad Y luego Con qué se limpió Si no hay papel De tocador Con lo que estás pensando Una hoja Grande de tabaco Y luego La tiró Allá la rume Y montó Con una pala Todo eso Al camión Allá en la picadora Pican todo eso Tabaco Alas de cucaracha Pipi de ratoncito Gusanos Caca del camionero Y hacen esos cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos A que huele Esa porquería Ya lo estoy Encendiendo Asqueroso gas Eso entra Eso entra por las vías Nasales Las vías respiratorias Gas asqueroso Eso hay ganas De vomitar Afortunadamente Tú y tomaste Una decisión Inteligente Terminó Esa porquería Gas Terminó Gas Asqueroso Yo voy a soplar eso Para que se vaya Ese olor Tan asqueroso Fuera Aofi dasen Gas Pero hoy Tomás Tiene una decisión Inteligente A partir de hoy Eres libre Libre de esa porquería Libre para disfrutar El campo El bosque El río La piscina La bicicleta Libre Ahora que eres libre Busca profunda Algo más Que te haya hecho Sentir mal Mi expareja Mi esposo ¿Cómo se llama? Gonzalo ¿Y qué pasó con Gonzalo? Me maltrataba Y me pegaba ¿Y te dejabas pegar? Sí Tú también tienes esqueleto como él Doscientos y huesos Tú también tienes dos brazos como él Diez dedos Tú también tienes piernas como él Largas Tú también tienes tripas por dentro Como él También tienes caque en el colon como él Entonces te perdonas por haber dejado pegar De otro esqueleto Con tripas por dentro Entonces perdónate Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Feliz Feliz Positivo ¿Qué colocaste? A Eduardo Muy bien Pero coloca algo que no te puedan quitar O que no se pueda ir No niego que Eduardo La montaña Eso sí es bonito Eso no te lo pueden quitar Entonces coloca una montaña Ahora con esa montaña Ahora con esa montaña en tu corazón Ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal Con el que te hayas sentido mal Mi mamá y mi papá Siempre que los visito Es difícil Quiero hablar con Ellen Permítele que se exprese a través de tu mente Ellen ¿Tú eres la mamá de Tania? Sí ¿Qué opinas de tu hija? Que es buena Pero que tiene muchos problemas ¿Cómo? ¿Qué problemas tiene tu hija? Es rebelde Es un sabrotodo Qué rico, qué bueno que sepa de todo Y en cuanto rebelde Yo te pregunto Ellen ¿Quién la hizo? ¿En la panza de quién estuvo? Mía Exacto Exacto Es lo que te quería dar a entender ¿Tú la hiciste así? Sí Y qué bueno que sabe de todo ¿Cuántas ignorantes hay que no saben de nada? Muchas En cambio tu hija es una guerrera Luchadora Sí, pero debería ser mejor ¿En qué sentido debería ser mejor? Debería tener hijos y familia y pareja ¿Por qué no? Si es lo normal en toda mujer Tú los tuviste O usted no tuvo hijos Sí, sí Ella tiene que tener Ella debería Ah, entonces estamos de acuerdo ¿Y ella qué dice? ¿Qué no? Pues no No va a ser nadie Estando sola Ahí sí estamos No es que no vaya a ser nadie Pero que hace falta la compañía Sí En ese punto estamos de acuerdo Ellen O sea que en este momento Tú eres una abuela estéril Ellen Sí Entonces, Ellen ¿Qué vamos a hacer para esa esterilidad? Tengo Alguien Ellen Yo creo saber por qué tu hija Tiene temor a tener hijos y familia Es por el ejemplo que vio en tu casa Con Hans Yo pienso que eso es lo que pasa con tu hija Es muy probable ¿Qué quisieras que ella te perdone hoy? Que me acepte como soy Y que Yo también la quiero Y que trato de estar mejor con ella Pero la culpo de todos mis males también Ah no, eso sí está mal hecho Tú acabas de reconocer mis males Si son tus males Ella no tiene por qué tener la culpa Estamos de acuerdo en algunas cosas que has dicho Pero en esa no Sí ¿Entonces le pides perdón? Sí Le pido perdón Te pido perdón Hija ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí Anda Abraza a tu hija Mientras tú la abrazas Yo tomo café ¿Tú hija es fea o es linda? Es linda Entonces díselo A ella le va a gustar escuchar eso Es linda Hija ¿Es inteligente? Muy inteligente Entonces también díselo Mira que tú Estabas callando cosas que sientes Y no las decías Y ella quería escucharlas Sí Y es fuerte Y lo puede todo Ahora Ellen Dame tu opinión de Hans ¿Qué pasa con Hans y Tania? Ellos dos se llevan muy bien Solo que a ella le molesta Que sea alcohólico Pero No No acepta Trata de ayudarlo Ah bueno Y ella sí Se lleva muy bien con él Perfecto Entonces necesitamos que se lleve bien contigo también Sí Bueno Ellen Me despido Porque voy a continuar con tu hija Adiós Ahora Tania Ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal No 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 puso Un abuso sexual ¿Qué edad tenías más o menos? 16 ¿Estabas con alcohol? No ¿Qué sucedió? Era un administrador de un hotel Y él me agarró, estaba yo jugando billar en la noche Solita Sí Y ahí me cogió La próxima vez que vaya a ocurrir Que ya no va a ocurrir porque ya está muy grande y fuerte Un golpe allá donde sabemos Entre las piernas lo ponía a ver estrellas De todos los colores Pero tú no lo sabías La próxima vez lo haces Claro está que esa próxima vez no va a ocurrir Sí Ahora miremos Si esa jovencita de 16 años existe Aurelio como no va a existir soy yo No, no eres tú Aurelio que sí Usted no estaba ahí jugando billar conmigo No, no eres Y te lo voy a demostrar que no eres Este cabello largo que estoy tocando acá Es el de esa jovencita de 16 años No es No es No es Cualquier pelujero Certifica que no El de la jovencita lo cortaron Y lo tiraron a la basura Este esqueleto talla 38 Ese es el esqueleto talla 16 de la jovencita Cualquier antropólogo certifica que no es el esqueleto Este forro de piel que estoy pellizcando acá Talla 38 Es el forro de piel talla 16 de la jovencita Exacto Cualquier médico certifica que no es Cualquier dermatólogo Esa dentadura grande, esas muelas Es la caja de dientes de la jovencita Exacto Cualquier odontólogo dice que no es No es Entonces Miremos a ver si por lo menos la sangre Es la misma Es la misma sangre Sí Me quiere convencer a mí que usted nunca ha tenido el periodo Que no haya derramado sangre Me quiere convencer a mí que usted guardó las toallitas Usted y yo sabemos que no Conclusión Ni siquiera la sangre existe Porque el organismo renueva periódicamente Los glóbulos rojos y blancos Todo lo renueva No existe Aurelio entonces que quedó de la jovencita Le voy a decir la verdad Después de buscar muy profundo Pero muy profundo Logré encontrar algo Allá en las redes neuronales Está enredada una pequeña reacción bioquímica Que representa el recuerdo de la jovencita El recuerdo Representa Y si ocurre un derrame cerebral Todo eso se derrama Y no hay manera de recogerlo Se pierde Entonces en este caso Hay varias opciones Uno Espere un derrame cerebral Para que eso se vaya Dos Espere seis meses Y entre seis meses Usted misma retira eso Tres Aguarde 52 años al gordo Y él le retira eso O la otra opción Ya misma Usted tira eso a la basura Esa jovencita no existe La naturaleza hace mucho rato Que la desintegró Entonces tiramos a la basura De una vez Guardando cosas viejas Fuera Fuera Afi dasen Ahora si en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Feliz Positivo ¿Puedes dar a mi abuela? Si Mira que belleza Lo que acabas de poner Con respecto a esa basura Que tenías ¿Cómo quedó? Bien Una belleza Entonces ahora Con algo tan lindo En tu corazón Y en tu mente Busca profunda Algo más Que te haya hecho sentir mal Yo misma ¿Y qué pasa con yo misma Que te sientes mal Con yo misma? Me ha hecho mucho daño también Depresión Encontremos cuál era la causa De la depresión Tu mente profunda Tu mente profunda Lo sabe El maltrato en general Los abusos ¿Te perdonas por haberlos permitido? Sí Entonces perdónate por haberlos permitido Y en ese espacio que queda libre Coloca cosas bonitas Felices ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? A Sudáfrica A Sudáfrica Ahora con las montañas tan lindas Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar O retirar o retirar hoy? Negatividad en mi bajo autoestima Baja autoestima Baja autoestima Te voy a hacer una pregunta Ya que veo que a ti te gusta el deporte La aventura La piscina La bicicleta ¿Tú sabes de deportes olímpicos? Sí Entonces te voy a hacer una pregunta Y tiene que ver con natación Hace 38 años Hubo en Bolivia Una competición olímpica Muy importante Participaban miles Pero daban el premio Solo a la mejor A la que llegara Nadando de primera A un determinado punto Y lo tocara Durante el recorrido Había que pasar Por laberintos largos Y oscuros Vencer obstáculos Aplicar estrategias Y usar mucha inteligencia Y no había premio Para la segunda Solo para la mejor La primera ¿Tú sabes quién ganó? Fue hace 38 años En Bolivia ¿Yo? Exacto Exacto Tú lo sabes Que fuiste la ganadora Por lo tanto Aquí hay genes de campeona Y yo pregunto Una campeona como tú ¿Debe tener baja autoestima? Estamos de acuerdo No Pero te sigo haciendo Más preguntas ¿Tú sabes quién ganó La escuela primaria? Yo Perfecto ¿Tú sabes quién ganó La secundaria? Yo Perfecto ¿Tú sabes quién sabe Ahora mucho de turismo? Yo Te das cuenta Toda una campeona ¿Qué quiere decir Que esa baja autoestima Que tenía No es suya? ¿Quién sabe A quién se le perdió Y está poniendo avisos Por ahí en los postes? Busco baja autoestima Dois recompensa Y qué pena Que la policía boliviana Se dé cuenta Que usted la tiene Eso no es suyo La retiramos Fuera 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 Ahora se coloca Una bien alta Digna de una campeona Como tú Una luchadora Una guerrera ¿Una mujer luchadora? Exacto Eso dijo la abuela Que tú eres una mujer luchadora Muy bonita Y muy inteligente Y por eso sucedió Aquella cuestión Cuando esta jovencita Tenía 16 años Alguien no aguantó La tentación Eso fue todo Entonces perdona Ahora campeona ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy de tu vida? El miedo a volar Busquemos En lo profundo De tu ser Porque tú eres espíritu ¿En qué momento Te sucedió algo Con altura? 12 de mayo El 2010 Creo ¿Qué sucedió? Exlutó una turbina En el aire De un avión Tuvimos que hacer Aterrizaje de emergencia Pues bien Te cuento que ya somos dos Yo tuve una emergencia Un avión de American Que le falló La computadora De a bordo Cuando llevábamos Dos horas de vuelo Y faltaban dos Para llegar Y el capitán Anunció por los parlantes Señores pasajeros Les habla el capitán Tenemos problemas Falló la computadora De a bordo Tenemos problemas Mecánicos Y en Colombia No hay como resolver La situación Nos regresamos Para Miami Llegamos a Miami Y nos estaban esperando Ya dos camiones Del cuerpo de bomberos Y dos carros De policía Afortunadamente No sucedió nada Primera emergencia Hoy con la segunda Un avión de Ases Viajaba yo De Medellín De Río Negro A Miami Cuando despegamos El avión No tomaba altura No tomaba altura Señores pasajeros Habla el capitán Tenemos problemas Una turbina No funcionó Estoy pidiendo permiso Para retornar Al aeropuerto Pero no me autorizan Porque tengo mucho peso Vamos a dar vueltas A quemar Empezamos a dar vueltas A quemar combustible Luego habló El capitán Les informo Que he sido autorizado A tirar A botar el combustible Voy a proceder A hacerlo Y por el extremo De la sala Se abrieron Dos chorros De gasolina Combustible Eso podía explotar Eso era combustible Que estaba saliendo Al lado de las turbinas Una chispa Y lo enciende Ya boté el combustible Ya voy a retornar Igual no estaban esperando Los bomberos Y las ambulancias No pasó nada Si Es como el que casi Se gana la lotería Pero no se la ganó Es como el que casi Se cae Pero no se cayó Es como el que casi Cae en un accidente De avión Pero no cayó Usted y yo Ya somos del mismo equipo Solo que yo lo voy ganando Porque llevo dos Creo que llevo tres Por ahí me acuerdo Vagamente de otro Es que nadie se va A la víspera Decía mi abuelo El día que no es No es Y además Ponese a sufrir usted Por un avión ajeno Un avión que no es suyo Que se preocupe El mecánico El dueño del avión Que tiene que reclamar A la compañía de seguros La tripulación Que tiene que buscar Empleo en otro avión Y que tienen que trabajar Ahí 10, 8, 20 años Para conseguir la pensión En cambio Usted se sube aquí La atienden aquí Como una reina Y se baja acá Un avión ajeno Entonces retiramos eso Retirémoslo 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 Fuera Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz Positivo Puedes poner un avión Puedes poner volando Por las nubes Como las águilas ¿Sabes que ni siquiera Los faraones egipcios Lograron eso? Ni los emperadores chinos Ni los filósofos griegos Ni los grandes filósofos alemanes Lograron eso Y usted Se sube aquí Al avión En todo este trayecto Me la atienden Como una reina Y a las 10 horas Se está bajando Usted Allá en Alemania Sí A una belleza Y disfrútalo Sí Ahora busca profunda A ver qué más quieres Cambiar o retirar Creo que eran los puntos más claves Pregunta a la abuela Que si te falta algo Dice que Que me permita Yo ser feliz Y pensar más en mí Entonces es otra orden de la abuela Pensar más en mí Y darme permiso Para ser feliz Es una orden Ahí no hay más remedio Que aceptar Lo que está diciendo la abuela Sí Entonces coloca a partir de hoy Muchas sonrisas En ese rostro Sí Abuela ¿Te encargas tú De despertar a tu nieta? ¿O quieres que lo haga yo? Tú Bueno Entonces despídete De Tania Sabe hermosa Ahora Tania prepárate que vamos a regresar Voy a contarte unas cinco Con cada número Vas tomando control consciente De tu mente y de tu cuerpo Al llegar al cinco Abre los ojos muy feliz Emocionadamente alegre Poderosamente contenta Uno Uno Eins Dos Zwei Vier Cuatro Preparada Preparada que va a despertar La más feliz De todas las contentas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Llena de alegría Por todos los poros Cinco Despierta Despierta Guten Morgen Guten Morgen ¿Cómo te sientes? Bien Bien raro Sí ¿Happy? Happy ¿Qué más sensación tienes? Nada Así es bonito Bueno la pregunta que le hago a todas las alemanas felices ¿Permites compartir la experiencia? Bueno Entonces vamos a suspender ya A fin de semana A fin de semana Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar en España Va a estar en Francia Y en Dinamarca Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana es de otro lugar del mundo Gracias Gracias.